¿Cómo están amigos? Muy feliz año. Un cordial saludo a todos y tal como les había adelantado, a partir de hoy estoy en este nuevo espacio de análisis de coyuntura y opinión desde mi canal de YouTube y a través de los estudios de ILAD Media, que es el medio de comunicación del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo. Así que de lunes a viernes estaremos conectados por esta vía a partir de las seis de la tarde, analizando el acontecer diario y dándoles mi óptica y mi opinión. En esta ocasión voy a analizar tres noticias. Quiero empezar hablando desde luego de la tesis fiscal que se ha dado a conocer el día de hoy sobre Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betsy Chávez, que según dicha tesis, básicamente lo que todos sabíamos ya, ¿no? De que habrían sido ellos quienes le habrían escrito el discurso al golpista expresidente, que hoy está recluido en el penal de Barbadío, pero muy sólida es la carpeta, el documento de más de 963 páginas, que da cuenta, pues, de incluso las horas, los momentos del día previo al discurso del 7 de diciembre, como ustedes recordarán, casi a mediodía. Entonces, hay muchas similitudes que analizar aquí, ¿no? Por ejemplo, en el momento cuando analizan lo de Aníbal Torres, hay frases e ideas del mensaje de la nación de Castillo que son muy similares, casi copias a ratos, de cosas que ha dicho y que ha tuiteado Aníbal Torres. Por ejemplo, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, eso lo dijo Castillo en su discurso, pues Aníbal Torres había dicho la siguiente frase, se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. Lo mismo cuando habla de la prensa mercenaria, corrupta y cínica, básicamente en ese orden también, Torres había dicho prensa mercenaria, prensa cínica, prensa corrupta. Al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, lo mismo había dicho Torres. Y así, ¿no? Entonces, lo cierto es que para Pedro Castillo, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, solo por ese delito está solicitando 25 años de cárcel, 13 años solicita por el delito de abuso de autoridad y 6 por el de grave perturbación de la tranquilidad pública. De este tema voy a estar hablando con Jenny Vilcatoma más adelante para analizar si es que se cumpliría toda la condena, tengo entendido que sí, pero hay muchos de ustedes que han estado preguntando si prevalecería la pena de mayor duración, que en este caso es la de 25 años, pero creo que por tratarse de delitos específicos y en flagrancia, parece ser, lo va a confirmar Jenny Vilcatoma, abogada, que serían los 34 años de otorgarse, obviamente, al Ministerio Público, la solicitud por parte del juez. En el caso de Betsy Chávez, la Fiscalía pide 25 años de cárcel y en el caso de Aníbal Torres, 15 años, ambos por el presunto delito de rebelión. Pasando a otro tema, anoche en el programa contracorriente de Willax nos hemos enterado de que la senderista Ivonne Moreau Cabrera ha confesado ser amiga de infancia, de nada más y nada menos que la eminencia del periodismo de investigación de los últimos 20 años en este país, el señor Gustavo Gorriti. Se ha revelado a través de dicho programa que quien había sido sentenciada con 20 años de prisión por terrorismo y que no los cumplió porque fue indultada. Ella ingresa al penal de Chorríos en 1996 y es indultada en el año 2001 durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero en uno de los atestados de la DIRCOTE se ha revelado que ella tuvo sucesivas conversaciones con quien lidera el IDL y que en un momento, y esto es una cita, esto es una cita, se le pregunta, usted según este testado de la DIRCOTE mantuvo conversación con el señor Gustavo Gorriti y ella responde, es amigo mío desde la infancia. ¿Desde la infancia su amigo? Y ella responde y confirma, claro, hay una amistad. En otro momento se dice que el 11 de diciembre de 2017 ella mantiene una conversación telefónica con Gorriti y le dice, tengo unos encargos especiales. Evidentemente es una acusación bien seria, si estamos hablando de una persona que tiene un papel importante en la organización terrorista de Sendero Luminoso, sobre todo como parte del Comité Central de Emergencia de Sendero Luminoso y que bueno, ha estado en la cárcel por probablemente el delito más grave que puede existir, uno de los más graves cuanto menos, que es el de terrorismo y traición a la patria. En fin, eso lo hemos conocido, como les comento anoche, gracias a la investigación del programa Contracorriente y compromete gravemente al señor Gorriti, yo creo que él debería ser el primero en salir a aclarar eso, ¿no? Pero no olvidemos que muy aparte de haber sido indultada durante el gobierno de Alejandro Toledo con Fernando Oliveira como ministro de Justicia, ella recibió a modo de indemnización terrenos, terrenos en Lurigancho, o sea que es otro caso más el de Ivonne Moriado Cabrera, en donde no solamente no cumple su pena por terrorismo, sino que se le premia al salir de prisión y estuvo solamente del 96 al 2001 cuando tendría que haber purgado 20 años de cárcel según su condena, ¿no? Bueno, también quiero comentar el tema de la pelea que ha habido en el gabinete ministerial, evidentemente ha generado un fuerte malestar este nuevo pedido de 2.550 millones de dólares de PetroPerú que nos hace a todos los peruanos, no es al MEFA al fin y al cabo, es a todos nosotros, a ustedes que nos ven, a mí, a todos, considerando que la deuda de PetroPerú ya excede los 7 mil millones de dólares y que el año pasado el Ejecutivo le dio mil millones de dólares a la empresa. Este es un proyecto, PetroPerú, que vale la pena refrescar la memoria para tenerlo claro, porque es uno de los grandes temas, de las grandes tragedias económicas de nuestros tiempos, yo lo he comentado muchas veces en mi programa. Esto nace viciado, es una cosa, la refinería de Talara es un proyecto que nace viciada, nace viciada por la sencilla razón de que, recordemos que el costo inicial de la renovación de la refinería de Talara se estimó en 1.334 millones de dólares y terminó triplicándose a partir del año 2014 con una inversión que demandaba más de 4 mil millones de dólares. Lo cierto es que han ido habiendo nuevos préstamos, nuevos aportes, etcétera, y hoy, hoy, la deuda de la compañía se acerca a más de 7 mil millones de dólares y es impagable. Esa deuda no se va a pagar. Las utilidades que da PetroPerú no alcanzan siquiera a cubrir el costo financiero de la deuda del capital. Entonces, va a ser imposible. Adicionalmente, no olvidemos que la agencia Standard & Poor's Global Ratings, en octubre pasado, determinó que, dadas las dificultades financieras que enfrentaba PetroPerú y que enfrenta PetroPerú, principalmente, obvio, por los gastos asociados a la refinería de Talara, redujo la calificación de deuda a largo plazo de PetroPerú. Adicional a esta rebaja de la calificación de deuda a largo plazo de PetroPerú está la declaración de bonos basura, que ya se había hecho anteriormente. Los bonos de PetroPerú fueron declarados como bonos basura. Entonces, es una empresa que realmente es una ofensa a todos los contribuyentes del país que se le pida más dinero a una empresa quebrada, a una empresa que no ha sido capaz de salir a flote sin el rescate de los peruanos una y otra vez. Y es una clara demostración de que el Estado, como empresario, fracasa inequívocamente, sobre todo en actividades de alto riesgo. En mi opinión, fracasa siempre, salvo que esté asociado con un privado, como puede ser el caso de la holding de Temasec, la de Singapur, que es dueña de las aerolíneas de Singapur, etcétera, pero es casi 50-50 con un fondo de inversiones privado con el Estado de Singapur, que aparte es un Estado particularmente responsable en materia fiscal, etcétera. No es el caso del Perú, es muy raro que eso se dé en países latinoamericanos y en general no es algo que deberíamos apoyar. Hemos dicho más de una vez, y lo vuelvo a repetir acá, que Petro Perú debería ser, sus activos deberían ser liquidados ordenadamente, se debería reestructurar su deuda, debería dejar de operar como refinadora y debería pasar a ser una trader comercial que de todos modos ya lo hace ahora, porque lo que producimos no alcanza para satisfacer toda la demanda interna de nuestro país. Privatizar Petro Perú tiene que ser el camino y no tener la osadía después de tantos años, considerando que ya había sido más que triplicada el costo inicial de lo que se dijo que iba a costar tal ara, se le siga pidiendo dinero a los peruanos. Es una cosa increíble y es una de las grandes tragedias de nuestros tiempos. Bien, me avisan que ya estamos conectados con la doctora Jenny Vilcatoma para analizar el tema de Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betsy Chávez, que según la tesis fiscal, como les he dicho al comienzo, se desindica como los autores del mensaje del golpe de Estado del 7 de diciembre y vamos a analizar con ella no solamente esto, sino todo lo que está pasando también con la doctora Patricia Benavides, Gustavo Gorriti, los chats de Vía Nueva y el Ministerio Público en general. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por atendernos. Gracias, Diego, a tu disposición. Quería empezar obteniendo tu redacción a la tesis fiscal que hemos conocido hoy, que se indica, como ya sabrás, a Betsy Chávez y Aníbal Torres, como aquellos que elaboraron finalmente el mensaje golpista de Pedro Castillo. ¿Cómo has tomado esta información? Bueno, es lo que se sabía desde el principio en medios de comunicación y en programas como el tuyo. Se dio a conocer que no solamente Pedro Castillo había participado finalmente en todo este golpe de Estado, sino había quienes habían elaborado ese discurso y las personas que se indicaban precisamente eran a Betsy Chávez y al señor Aníbal Torres. Entonces, esta acusación que hace el Ministerio Público es de gran trascendencia porque en menos de un año ha logrado concluir su investigación preparatoria. Está formulando una imputación que definitivamente tiene que venir acompañado con elementos de convicción, lo cual va a permitir entrar a una etapa intermedia, hacer un control formal y sustancial y entrar luego a un juicio oral donde esperemos se dicte una sentencia ejemplar para que ningún otro mandatario, en lo que queda de las siguientes elecciones y que se pueda elegir una persona, se atreva a tener este tipo de acciones que han constituido un verdadero golpe de Estado en el PED. La representación de los imputados, sobre todo de Chávez, están diciendo que no están actuando de acorde a derecho. ¿Cómo tomas eso tú? ¿Qué cosa es lo que se estaría salteando el Ministerio Público? No, esa afirmación es falsa porque lo que ahora ha hecho el Ministerio Público es formular una acusación en base a los elementos que ha recabado que precisamente vinculan a Pedro Castillo, a Betsy Chávez, con la elaboración del discurso. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Esta acusación presentada por el Ministerio Público puede ser observada por la defensa técnica. El nuevo modelo procesal penal estipula que tanto la defensa técnica de los imputados como el fiscal, ambos son partes iguales ante la judicatura. Luego de que sean notificados con este requerimiento acusatorio, van a tener 10 días precisamente para hacer todas las observaciones que consideren. Si la imputación no es precisa, no es clara, si hay algún tipo de error que se tenga que corregir, esta es la oportunidad que tienen y asimismo tienen la gran oportunidad de plantear un archivo con el sobreseguimiento que le da la posibilidad al juez de hacer una evaluación y de estimar que si bien es cierto el Ministerio Público formula una acusación pero no tiene elementos de convicción que garanticen un juicio oral exitoso, el juez de investigación preparatoria podría archivar el caso y darle calidad de cosa juzgada. Es decir, cualquier tipo de cuestionamiento por parte de la defensa técnica carece de justificación objetiva toda vez que esta es la etapa donde ellos tienen que hacer todas las actuaciones para defender cada uno a su patrocinado. El Ministerio Público ha solicitado 34 años en el caso de Pedro Castillo, lo quiero desglosar para preguntarte más específicamente según tu óptica legal. 25 años por rebelión, 3 años abuso de autoridad y 6 años por grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Chávez 25 años y para Aníbal Torres 15. Pero en el caso de Castillo, ¿cómo se va a manejar? ¿Va a prevalecer la pena más alta, sencillamente? No. Lo que están haciendo aquí, no tengo la acusación en mano, pero de lo que se ha conocido públicamente es que lo que está postulando el Ministerio Público es que ha habido un concurso real de delitos. Por eso es que las penas se suman y por eso estaría llegando esta pena de 34 años. Pero de la misma manera, en esta etapa intermedia, la defensa técnica tiene la oportunidad de verificar si esa determinación de la pena que ha hecho el Ministerio Público es real, hay algún error, está haciendo un mal cálculo, y pueden también cuestionarlo a nivel de las observaciones formales y a nivel de todo el debate que se va a dar en la etapa intermedia. Aquí se está haciendo una imputación de delitos de manera autónoma, de forma tal que no se va a tomar, digamos, la pena más grave, sino se va a sumar las penas de cada uno de estos delitos que está imputando el Ministerio Público. Entiendo que lo está haciendo a partir del momento en el que se gesta el golpe, los delitos que se han cometido propiamente en el golpe y los que se han cometido en forma posterior, porque está haciendo una imputación de manera autónoma por delito. Pero si el juez, entonces, digamos, autoriza que prospere la solicitud, entonces serían los 34 años los que tendría que cumplir? Sí, el juez va a hacer toda una evaluación, atendiendo también a lo que diga la defensa técnica en sus absoluciones, y si finalmente aprueba la acusación bajo los términos de los 34 años, va a admitir también los medios de prueba que el Ministerio Público le ofrezca, va a excluir lo que la defensa técnica haya podido objetar. De la misma forma, también va a admitir los medios de prueba de la defensa técnica y en su conjunto emitiría un auto de enjuiciamiento que llamaría el juicio oral ya a nivel de otro juzgado para que empiece el juicio oral. Y el Ministerio Público ingresaría al juicio oral con esa propuesta de pena de 34 años. Y si se logra demostrar en el proceso con los medios de prueba ofrecidos, cada uno de estos delitos, finalmente serían 34 años los que le impondría el juzgado de juzgamiento supremo que lleve a cabo este juicio oral en su oportunidad de aprobarse la acusación y de no haber un requerimiento de sobreseguimiento. Queda mucho todavía en este proceso. Pero me alegra que lo hayas aclarado porque esa es una de las cosas que sobre todo en redes sociales se está diciendo que no serían los 34 sino que los 25. Ya nos queda claro. Ahora, permaneciendo un poco más en el Ministerio Público pero pasando al tema de Patricia Benavides, ¿qué comentario sobre la investigación preliminar que se le ha abierto hace cuatro días? He podido realizar un análisis pormenorizado y es una apertura de investigación que ha ejecutado la Fiscalía Suprema a cargo de Delia Espinosa. Es ampulosa, pero de los elementos de convicción que está ofreciendo para imputar cada delito, porque no solamente le ha imputado organización criminal, tráfico de influencias y otro tipo de delitos también, los elementos de convicción, Diego, en su mayoría son actas en las cuales se han transcrito noticias de medios de comunicación. Y por un lado la declaración de Jaime Villanueva y también extremos de las declaraciones de colaboración eficaz por cada uno de estos delitos. A mi entender es una apertura de investigación bastante endeble, no cumple con el nivel de sospecha simple Delia Espinosa estaría siguiendo los lineamientos de lo que significa mantener a la Fiscalía de la Nación fuera a la señora Patricia Benavides del cargo al que había sido elegida. Y eso lo digo por la forma en la que se ha elaborado esta apertura de investigación que, como te digo, no tiene la calidad de garantizar una sospecha simple como para que amerite la investigación. Ahora, ¿qué puntos importantes hay que centrar en esta apertura de investigación que debe dar lugar a que todas las autoridades competentes empiecen a actuar? El señor fiscal de la Nación Villena, que es el único competente, según la Constitución, para investigar a personas que son aforadas, como la señora Patricia Benavides, y en su momento con los congresistas, que ya se les está mencionando, pero que no se les ha incluido, él se ha excusado de conocer esta investigación sin que exista en la Ley Orgánica del Ministerio Público una causal que le permita, bajo los argumentos que ha planteado. Él indica que, si bien es cierto que él tiene la facultad y la Ley Orgánica del Ministerio Público le obliga a apartarse de cualquier proceso en el que tenga que intervenir cuando él tiene un interés directo o indirecto, él ha utilizado un argumento que no debía haber sido amparado para excusarse. Dice que él en su momento participó de una Junta de Supremos donde se discutió la situación de Zoraida Ábalos e incluso dio lugar a un pronunciamiento y utiliza ese hecho para imaginar, suponer a futuro que él sería llamado como un testigo directo y que por eso, para garantizar la investigación, él se sustrae de conocer el proceso y se lo envía a la doctora Delea Espinoza. Ahora, ¿qué problema hay para que la Fiscal Suprema conozca esta investigación? La Fiscalía que ella dirige es una Fiscalía que tiene competencia únicamente para investigar delitos de corrupción de funcionarios, pero como el Fiscal de la Nación le está mandando una investigación por crimen organizado, la Fiscal Suprema le ha pedido que le amplíe la facultad y el Fiscal de la Nación, con número de carpeta, taxativo, le ha ampliado las facultades para investigar crimen organizado solamente para esta carpeta fiscal, proyectándose a que tenía que ser así durante la etapa de investigación preparatoria, intermedia y juicioral, lo cual atenta contra un principio previsto por la Constitución Política, que es el del juez natural, en este caso el fiscal competente, que tendría que conocer, porque para empezar, ¿esa causal existe el día de hoy? ¿Como para decir, hay una disposición fiscal que ya lo nombra como testigo para que él se excuse? No existe. Tampoco el hecho que haya participado en una Junta de Supremos debatiendo cualquier tema es materia de investigación. Lo que se está viendo aquí es una manipulación total de los procedimientos previstos por ley y lo que ha habido es que el señor fiscal de la Nación, Villena, se ha excusado de manera indebida y la Fiscal Suprema se ha abocado también de manera indebida. Y eso debe ser pasible de una denuncia constitucional contra ellos dos y también una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, porque para manipular o direccionar este caso, solo así se justifica que adopten este tipo de acciones que saben perfectamente no tienen amparo legal, están procediendo de esta manera. Y otro dato muy importante, Diego, es saber en qué momento el equipo especial de fiscales provinciales y policías que han investigado en la realidad de los hechos a una Fiscal Suprema que era Patricia Benavides sin que tuvieran la competencia y sin que existiera una apertura de investigación por la autoridad competente que es un Fiscal Supremo, cuando le comunicaron que en esta investigación habían personas que tenían aporo. La fecha es el 6 de diciembre, es la primera vez que se le hace un informe al Fiscal de la Nación. Recordemos qué cosas estaba pasando el 6 de diciembre. La señora Patricia Benavides acudía a la Junta Nacional de Justicia, no se pudo defender, el Congreso desaprueba una investigación contra la Junta Nacional de Justicia y en las horas de la noche suspenden a Patricia Benavides el mismo 6. Es decir, desde el 5 de mayo hasta el 6 de diciembre se investigó a Patricia Benavides sin que los fiscales tuvieran la competencia para realizarlo. ¿Eso qué quiere decir? que toda esa investigación es nula, completamente nula. ¿Quién es entonces, para que quede absolutamente claro para los que nos ven, ¿quién es el que tendría que sí haber hecho la investigación? El Fiscal de la Nación competente en ese momento y si era Patricia Benavides se lo tenían que remitir a ella y ella, como ser la persona que está siendo mencionada en la investigación, sí debía excusarse y tenía que llamarse al fiscal llamado por ley porque ahí sí calzaría una recusación o una inhibición si hubiera sido Patricia Benavides. Es decir, si en la investigación que empezaron el 5 de mayo, ya sea el 10 de junio, en julio, en septiembre, ellos se daban cuenta que había la implicancia siquiera con un solo dato objetivo de una fiscal suprema, tenían que haberse paralizado las investigaciones y haberse mandado toda la carpeta fiscal a la Fiscalía de la Nación diciendo, señores, hay esta investigación, aquí están haciendo su nombre, señora Patricia Benavides, se necesita investigar y la fiscal de la Nación se hubiera visto obligada a apartarse de la investigación y mandarlo al llamado por ley que hubiera sido Pablo Sánchez. Él hubiera sido el llamado por ley para llevarse a cabo la investigación. Meses atrás, no el 6 de diciembre, sino meses atrás. E incluso esa Fiscalía Suprema, si fuera Pablo Sánchez, como debía haber ocurrido, tenía la facultad incluso de investigar a las personas que no eran aforadas porque el Código Procesal Penal ha previsto un principio que se llama el principio de unidad de investigación, en la cual cuando hay dos fiscalías competentes puede una de ellas asumir toda la investigación por este principio. Lo que prácticamente ha sucedido... Pero para entender bien, entonces, ¿quién habría tendido que asumir era otro fiscal supremo? Así es, Pablo Sánchez. Porque al remitírsele ese informe a la señora Patricia Benavides y ver ella que el dato objetivo indica que ella tendría que ser investigada, ¿no? Como ha pasado en otras etapas, ella tenía que haberse inhibido y pasar a Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez tenía que haber empezado la investigación hace meses. Hace meses. Y ningún fiscal provincial, ningún efectivo policial podía hacer una investigación contra un fiscal supremo o una persona aforada porque no solamente se ha investigado a la señora Patricia Benavides en toda esta etapa del 5 de diciembre, perdón, del 5 de mayo hasta el 6 de diciembre. También se han investigado a los fiscales supremos, también se ha investigado al defensor del pueblo, es decir, se han investigado en la realidad de los hechos a un conjunto de autoridades que tenían aforo. ¿Qué se debe hacer en esta etapa ahora que la señora fiscal suprema Delia Estinosa ha iniciado la investigación? Ella debería declarar nulo todo porque ella ha recibido determinados informes desde el 6 de diciembre hasta hace poco y en base a esos informes ha iniciado la investigación, que es lo que tendría que hacer ella es decir, señores, no voy a tomar en cuenta ninguno de los datos que usted me está empezando a enviar y yo voy a iniciar una nueva investigación de cero frente a la noticia criminal. Y en la investigación provincial donde han investigado al defensor del pueblo, a todos los congresistas que creo que superan a los 40 y a la señora fiscal de la nación lo que se tiene que es declarar nula toda esa investigación porque se ha incurrido en vulneración a derechos fundamentales y del debido proceso. En suma, ¿qué están haciendo? Están forzando la norma, están inobservando la constitución, el código procesal penal y eso va a traer como consecuencia que este proceso luego sea nulo y la toda posibilidad de investigar estos hechos que pudieran dar algún tipo de luz a un delito prácticamente es nulo. Todo se evidencia ahora que la intención era sacar a la fiscal de la nación en esas dos semanas. Y la Junta Nacional de Justicia... Interesante eso que dices porque claro, el que menos podría decir bueno, pero todo lo de los niños quedaría en nada pero al fin y al cabo tampoco es que haya pasado mucho. No. En esas dos semanas a partir del día en que empezaron a hacer las revelaciones, en esas dos semanas esperaron que Patricia Benavides renuncie la primera semana. No lo hizo y luego entró la Junta a tallar suspendiéndola. Miren, el 6, la Junta estaba suspendiendo a la Fiscalía de la Nación mientras que recién Efico estaba enviando el informe a la Fiscalía de la Nación. ¿Con qué entonces ha suspendido la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que a futuro todos los miembros de la Junta Nacional porque fue por unanimidad van a terminar presos. Ahora no será porque están blindados pero puede pasar otro congreso puede venir incluso otro congreso más y así como pasó como Martín Vizcarra tuvieron que pasar varias gestiones y finalmente lo inhabilitaron. Pero aquí de esa apertura de investigación se desprende taxativamente de los informes que han hecho que la que la Fiscalía de la Nación ya venía siendo investigada desde el 5 de mayo. Irregularmente. 5 de mayo ilegalmente, sí. Ahora quiero terminar con esto Jenny porque tú eres una de las que ha dicho que Marita Barreto estaba encubriendo habría encubierto a Gustavo Borritti entonces te quiero preguntar ¿cuál es tu opinión? ¿Qué debemos pensar de los chats de todos estos chats de las últimas semanas que se han hablado tanto de Vía Nueva? Jorge del Castillo ha presentado en teoría el resultado de una pericia que los desacredita no dice que son falsos o cuestionables cuanto menos pero ¿qué se debe hacer de los chats y sobre todo en cuanto a la figura de Gustavo Borritti compete? Debería iniciarse una investigación para determinarse si ese chat de Gustavo Borritti y el fiscal Villena donde dice que se mencionan entre ambos existe esa es la primera investigación que deberían hacer los órganos competentes el Congreso y la Junta Nacional de Justicia ahora creo que esa sería la verdadera razón por la que el fiscal Villena se ha apartado y no la que ha creado en relación a haber participado en una Junta de Supremos donde tenía algo que ver con Zoraida Agados entonces se tiene que conocer la existencia de este chat porque me sorprende que en esta apertura de investigación ya no se esté vislumbrando los chats como base de la investigación entonces ahora la defensa técnica de la señora Patricia Benavides ha indicado con una pericia que los chats son ilegales y son ilegales porque para poder tener validez ellos tienen que ser sometidos a una pericia forense de informática forense que dé cuenta de que existe un teléfono para que a través de varios software especializados entren al teléfono identifiquen el whatsapp que tiene también un código hash y un dato concreto para determinar que ese whatsapp existe trasladarlo perennizarlo y empezar a hacer sus demás diligencias al parecer de lo que hemos escuchado no existe teléfono no existe mensajes no existe el vaciado y ahí entra algo muy importante a tallar que también las autoridades tienen que esclarecer cuando Jaime Villanueva se acoge a la colaboración eficaz se dio a conocer a través de los medios de comunicación unas tres hojas más o menos que daban inicio a su colaboración ¿qué es lo único que dice ahí? reconozco los chats es decir estarían no lo sé tendríamos que tener mayores luces ¿no? tratando de convalidar esos mensajes que había sido entregado por el agente especial ¿no? tendrían que verificarse para que tengan validez ¿no? que fueron entregados a través de una memoria USB si lo que realmente ahora están pretendiendo hacer es convalidarlos con la declaración de Jaime Villanueva porque si es así incluso él se habría acogido de manera ilegal a esa colaboración eficaz por otro lado por otro lado hay un tema muy importante que tiene que entrar en debate el poder legislativo es un poder del Estado y goza de autonomía el Ministerio Público el Poder Judicial el Poder Judicial es otro poder del Estado y el Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma ¿hasta qué punto un congresista de la República puede ser agente especial? ¿por qué se acogió a la figura de ser agente especial si él es una autoridad que no está sometida a ninguna otra autoridad? no se puede someter a un fiscal no se puede someter a un juez si es que de por medio no hay una investigación en su contra ¿te refieres a la figura de colaboración de fiscal? así es no sabemos quién es hasta ahora si ese agente especial Roberto que es un congresista según lo que han dicho cometió un delito la figura que tenían que haber hecho era de colaboración eficaz pero yo quiero ver ratificas lo que dijiste de que Marita Barreto ha encubierto a Gustavo Gorriti al omitir acciones judiciales concretamente sobre los chats de Gorriti si existen como nadie los ha desmentido y se han se han mostrado pantallazos de que si existirían cuando se hizo la petición de 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 allanamiento y de detención preliminar judicial existiendo esos chats tendría que haberse pedido la debería haberse incluido también a Gustavo Gorriti en esa investigación perfecto muy claro yo te agradezco por esta comunicación Jenny y te volveremos a llamar ahora en esta nueva etapa que estoy aquí en los estudios de la media éxitos éxitos y quedo a su disposición gracias Jenny buen día bien prudente las declaraciones de Jenny Vilcatoma en alusión sobre todo a los chats de Jaime Villanueva que tienen que seguir investigando y saber llegar al fondo del tema de los chats si existen cuántos son qué dicen exactamente todos los chats porque un sector que los ha tomado como divina palabra pero pareciera que solamente para algunas cosas ¿no? entonces si aceptamos la validez de los chats para lo de Patricia Villanueva tiene que ser también lo mismo para el lado de Gustavo Borriti y para todo o para todos o para nadie para eso hay que llegar al fondo del asunto bien ha sido un placer estar con ustedes en este nuevo espacio que voy a tener como les he anunciado al inicio desde los estudios de ILAD Media analizando coyuntura y desde luego con comentarios de opinión cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde nos reencontramos el día de mañana